Muy doloroso y macabro plan de reclutamiento de las disidencias de las FARC. Esto lo denunció el gobernador del Meta, quien después del secuestro de dos niñas de 14 años de un internado, asegura que van escuela tras escuela llevándose menores. Nuevamente las disidencias de las FARC son señaladas por el gobernador del Meta de secuestrar esta vez a dos menores en el municipio de la Uribe. A un internado del municipio de Uribe llegaron hombres fuertemente armados y cuando se retiran llegan a hacer adoctrinamiento, a hablar con los jóvenes, con los niños y en horas de la noche dos niñas, dos de 14 años, se fueron hacia donde estaban estos sujetos, se llevaron las niñas y le estoy pidiendo al defensor del pueblo y al comisionado de paz que intervengan de manera inmediata. El gobernador denunció que ese grupo armado ilegal va de escuela en escuela reclutando menores. Hay una nueva modalidad de reclutamiento y es una falsa oferta laboral, es constreñimiento, están ingresando hombres armados a las instituciones educativas y eso es una violación flagrante al derecho internacional humanitario. Bajo esta modalidad de falsas ofertas laborales, la policía investiga otros casos en Antioquia, Chocó y Cauca. Y pongámonos al día con lo que sucede en Antioquia, hablemos de la emergencia que se ha hecho.